43 al 45 Bueno, mira, la teoría de una Ah, voy a dar En diciembre, cuando llegue la navidad Nos dejarán salir a todos para poder comprar y gastar Nos venderán que la curva disminuye Después de Reyes Volverá a subir, así por arte de magia Dirán que la culpa ha sido nuestra por las cenas y comidas navideñas Y ya está, ya ese será el pedazo de plan Wow Si, has visto que al final han aprobado la ley esa De que el gobierno Creará un departamento Específico para revisar Las redes y Eliminar los comentarios de odio Pues eso En resumen Básicamente van a eliminar lo que ellos consideren Odioso Con Keber no pasaba Con Keber los mataban directamente Por algo serían Eran nazis Eran nazis Pero eso los mataban judíos Tampoco era nada grave Bueno y cualquiera que no sea alemán El rocío lo siento eh El rocío lo siento eh Yo no me hago responsable de lo que se diga aquí Es que bueno yo estoy un poco así aislado porque cuando me pongo a hacer cosas pues no puedo estar en dos sitios O sea que no vayas para... Mierda José ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Eh... ¿Qué ha pasado? No sé Bueno... 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 Uuuh... O me estaba riendo en plan... Pillada... Buah... ¿A quién creo? De esto depende mi relación A ver... ¿Se había dicho? No vayas para arriba a José O algo así ha dicho... Creo... Sí Para allá no José Y José ha hecho... No, no, no... Y le ha reportado a Chofas Y luego Chofas ha acusado a José Voten hijo de puta Por tanto... La conclusión es que es Chofas El puto Chofas de los chofas ¡No! Voten ese chofas Es el mierda de Chofas ¡Y una mierda! ¡Y una mierda! ¡Y una mierda! Uy... Ahora estoy pensando que es José ¿Eh? Que cabrón no dice nada Es José ¡Hijo de puta! ¡Ay qué malo! ¡Chavi! Chavi... Chavi... No siento mi amor Esta es la culpa Pero es que mi conclusión... Es que la conclusión es que no tenía muchas fallas Yo... ¡Caro! Es... No es tú, soy yo Somos nosotros Eh... José pasa a morir ¿Eh? Que lo sepas es que lo de José no vayas para arriba era porque había uno arriba en plan sospechoso que era Rocío que estaba tranquilamente en navegación y yo era en plan jaja, ¿sabe? no vayas para arriba hijo de puta hijo de puta caí en pulse el botón ahí te caigan unas piedras ¿a quién? ¿a quién? ¿sabe ahí, tío? así como se deja un tonto con la incógnita oh, vale bueno, me habéis ganado ¿por qué nadie ha ido? ¿qué coño ha pasado? ¿qué coño ha pasado? ¿qué coño? he visto a Rocío irse para arriba pero, pero, pero primero que José me mata ante miles de personas y nadie lo ve eso va a empezar y ahora esto ¿cómo coño ha ganado esta puta partida? pero si es que me han matado delante de 50 personas me dice que tengo una versión antigua de monas ¿cómo? ¿pero qué ha pasado ahí? o sea tenías que ir a fusión a intentar parar lo de fusión porque tienes 30 segundos para hacerlo si no, mueres y no ha venido nadie ha venido bueno, ha venido el amarillo ¿qué ha pasado allí? yo pensaba que iba a ir a otras personas yo, yo te he visto yo te he visto Rocío, yo te he visto pasar por el pasillo de reactor y has pasado de largo para arriba y he pensado he pensado ya habrá gente ahí que está igual que estás librado porque si entras la primera te metes una puñal la en el pecho o sea, ha ganado el tío más obvio es que ha ganado el tío que le ha pillado el Chofas y ha conseguido manipular a los demás para que voten a Chofas me has matado y había dos personas el Chofas era una ¿dónde la has muerto? no, cuando antes cuando me han matado a mí no, 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 no chito, o sea o sea o sea